Muy buenos días a todos y todas, a quienes están presencialmente y a quienes también están acompañando este evento a través del Zoom. Para mí es un honor, quiero agradecer la invitación a la realización de este encuentro de Derecho Cooperativo. Es un honor acompañar a las autoridades de Cooperar, a Alexander Roy, con quien venimos trabajando desde hace un tiempo en las estrategias legislativas necesarias para que el sector cooperativo tenga mejores y mayores herramientas para poder estar mejor. Y eso no me cabe duda que lo vamos a llevar adelante y que vamos a poner todo el esfuerzo en el Parlamento y particularmente en la Comisión de Asuntos Cooperativos, que comparto lugar con su presidente, Jorge Vara, que hoy está aquí. Prueba de ello es que he presentado un proyecto de resolución que declara de interés este encuentro, para entregar una copia y seguramente pronto, señor presidente, lo vamos a estar tratando en la comisión. Un honor compartir con Dante Craconia también este encuentro, una persona a la cual conozco mucho, pero es la primera vez que lo veo, recién le contaba, y lo conozco mucho porque como seguramente muchos de ustedes lo hemos leído y sabemos de su trayectoria, de su capacidad técnica y de su pasión. Porque ahí es donde me parece que tenemos que poner principalmente el foco. Acá se ha hablado de profesiones, yo soy contadora pública, estoy más cerca capaz que la ingeniería del derecho, pero también quiero decir una cosa, pertenezco a una camada de las tantas camadas de profesionales que a lo largo de su carrera lo único que vieron de cooperativismo fue una definición de dos o tres renglones. Y me parece que eso es parte del desafío que tenemos por delante a la hora de profesionalizarnos, a la hora de poder acercar el movimiento cooperativo al lugar donde corresponde, que también es y fundamentalmente el lugar de la educación. Yo me recibí de contadora pública habiendo solo leído la definición de cooperativas, pero cuando volví a mi pueblo, cuando volví a mi región, mi región estaba llena de cooperativas de servicios públicos que se habían forjado de la mano de sus pioneros en los momentos en los cuales el Estado no podía llegar o a las empresas privadas no les resultaba rentable estar. Estaba lleno de cooperativas de trabajo que se habían forjado de las necesidades de los propios vecinos o de las políticas públicas que trataban de generarle mejores condiciones y dignidad a esos habitantes. Nuestro país es un gran ejemplo de lo que es el movimiento cooperativo y de su desarrollo y creo que parte del desafío tiene que ver con eso, con llegar a los niveles universitarios, con llegar a las escuelas, como lo hablábamos con una recién conocida también de Neuquén, que tiene la pasión por la educación y esa necesidad de tratar de transmitir los valores, los principios cooperativos a nuestros chicos y chicas desde que son pequeños, porque no es importante solamente desde lo técnico, sino también desde la formación como persona para la vida, poder entender que cada vez que estamos juntos, que tiramos para el mismo lado, los resultados siempre van a ser mejores que nuestras tracciones individuales. Así que dejar planteado este desafío, ponerme a disposición e invitarlos a cada uno y a cada una a trabajar juntos para poder transitar ese camino. Muchas gracias.